El tema sería modelos de datos Básicamente les había dicho el día de ayer Que el término que utilizamos son modelos de datos Pero en realidad no estamos refiriendo a lo que son los paradigmas Los paradigmas de las bases de datos Ya vimos que hay diferentes paradigmas También como está la cuota de mercado De cada uno de esos paradigmas Con respecto de los demás Entonces ya sabemos la teoría relacional Aún está usando la mayoría de cuota de mercado Y no va a cambiar en mucho tiempo Porque recuerden que toda la parte transaccional Pues está basada en la teoría relacional Entonces toda la parte empresarial Va a estar siempre utilizando ese tipo de bases de datos El modelo documental pues ha crecido mucho en los últimos años Y pues Mongo también ha estado insistente En que él también puede manejar la parte relacional O parte transaccional Entonces pues probablemente puede empezar a agarrar un poco de empresas para eso En teoría por ser un paradigma también no SQL Podría haber algún problema en cuanto a eso No sé cómo maneja la parte transaccional Si ACID si se cumple o no se cumple Ese término ACID lo van a ver ustedes en base de datos 2 A lo que se refiere es a ciertas características Que deben cumplir una transacción Entonces pues sería de compararlas Pero por el momento Pues los cuatro grandes CMS relacionales Pues son los que están ahí La parte de Oracle La parte de MySQL La parte de SQL Server Y Postgres Entonces haciendo un retroceso En cuanto a la parte de cómo empezaron las bases de datos El primer modelo que apareció fue el modelo jerárquico En resumen Incluso Code dice que los modelos jerárquicos y en red No fueron definidos como modelos Sino que solo era una forma de almacenamiento Y que poco a poco se convirtieron en DMS Pero le hace falta ese trasfondo matemático Que haga que sea robusto como tal el modelo Una definición formal Entonces Si lo vamos a ver que realmente fue de esa forma En primer lugar fue por la necesidad de la creación Recuerden que la naturaleza jerárquica de las cosas Nos proporciona precisamente eso Si miramos cualquier cosa Siempre vamos a poder distinguir una estructura jerárquica Por ejemplo, si miramos una empresa Pues tienen un organigrama que es jerárquico Si volteamos a ver la universidad También hay una jerarquía como tal De igual forma Si miramos un programa de clases También tiene una jerarquía Tiene un orden Y esa naturaleza jerárquica de las cosas Hizo que el primer modelo que se utilizara Fuera el jerárquico Las funciones principales de este DMS Pues fueron la parte de representación Acuérdense que en ese momento Lo único que había eran lenguajes de programación Entonces la idea era poder representar los datos de alguna manera No solamente usar archivos convencionales Sino que poder representar las entidades Por ejemplo, que se tuvieran en ese momento En esa representación Les comento que entidades Incluso desde antes de Peter Chen Del 65 Ya se utilizaba el término Incluso había algunos modelos Que utilizaban la parte de las entidades Lo único que a veces Lo agregaba un poco más amplio Por ejemplo, clases de entidades La parte también de Ahora que nosotros decimos tuplas Hablaban de registros Conjuntos de registros Eran términos que se utilizaban en los años 60 Entonces A veces se han venido Colando hasta esta época Pero simplemente es por historia También empezaban a hablar de la manipulación Es decir, cómo crear un lenguaje Que pueda acceder precisamente a esos datos Y durante todos esos 10 años Pues fue una lucha constante De poder tener un estándar de representación Y de manipulación ¿Verdad? Dentro de la organización lógica Como les decía Ya existían las tres partes importantes Que serían las entidades Los atributos Y las asociaciones De esas entidades En todo el curso El término que vamos a estar utilizando Son asociaciones No me gusta utilizar mucho El término relación Porque en la teoría relacional Una relación Se define de forma distinta De lo que una relación Se define en el modelo entidad-relación Son cosas totalmente distintas Por decirlo de esa manera El problema es que en español La traducción Pues se hace de esa forma Para las dos Es relación Pero en inglés Si hay una distinción Por ejemplo Cuando hablamos Del modelo relacional El término que utilizaba Edgar Cod Era relation Pero Por ejemplo La parte de Peter Chen En el modelo entidad-relación Hablaba de un relationship Entonces En realidad Si Si tiene una Pequeña diferencia Semántica A la hora de referirse A esos dos términos Entonces El problema es Que cuando lo traducimos A español Los dos términos Los traducimos como relación Entonces Pues tendríamos un problema Ahí de De comprensión Cuando lleguemos Al modelo relacional Pero sí Indistintamente Este tercer Concepto También es una relación Quizás Muchos libros Manejan ese término Entonces Entidades Atributos Asociaciones O relaciones ¿Verdad? Solo Les digo Que tengan cuidado Cuando lleguen Al modelo relacional De no confundir El término Relaciones Acá Con relaciones De la teoría Relacional Y cuando Entremos a esa teoría Pues Vamos a empezar A tomar en cuenta Esos términos ¿Verdad? Entonces Ahorita No se preocupen Poco a poco Vamos a ir avanzando Entonces Como les digo Yo Casi siempre Me gusta utilizar El término Asociación ¿Verdad? Entonces Ustedes Si lo conocen Siempre como relación Pues Pueden Intercambiar Ese término Dentro de los tipos De asociación Vamos a encontrar Dos De hecho Eso siempre Nos ayuda Incluso en la actualidad Hay asociaciones Entre atributos En el modelo jerárquico Le llamaban Tipo de registro Que era lo que les mencionaba Pues Es una colección Con un nombre De ítems De datos Y las asociaciones Entre entidades Pues se formaban Por medio de un grafo Muy parecido A lo que ahora Manejamos Un modelo Entidad-relación En realidad Es un grafo En ese tiempo Recuerden Que no se tenía Un modelo Entidad-relación Entonces Pues Tenía que ser De cualquier forma ¿Verdad? Un grafo Era lo más cercano A poder definir Esas entidades Ahora ¿Por qué les digo Que es importante Esto Que fue definido En los modelos jerárquicos De los años 60? Y lo que pasa Es que en la actualidad Todavía analizamos eso Por ejemplo Nuestro tema Final del curso Son la parte De las dependencias Y la normalización Las dependencias Funcionales En realidad Se está hablando De este primer Concepto La parte de la asociación Que hay entre los atributos Por ejemplo La idea de primaria Tiene una dependencia Funcional Con respecto De todos sus atributos Es decir Determina Funcionalmente A los demás Por ejemplo Si yo tuviera un ID Tengo un nombre Tengo una dirección Entonces El ID Determina funcionalmente Al nombre de la dirección Es decir Es como que hubiera Una 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 función Entre esos elementos Por eso es una asociación Entre esos atributos ¿Verdad? Eso es lo importante Destacar Y eso Desde el principio Antes de que existiera El modelo relacional Ya se hablaba De esos términos Luego La asociación Entre entidades Que es la asociación Normal La que nosotros Conocemos Es la que Inicialmente Pues utilizaban Como Con un grafo ¿Verdad? Como les digo A principios De los ochentas Bueno Perdón A principios De los sesentas A finales De los De los cincuentas Pues ya se empezaba A trabajar Con todo esto Uno de los Autores Principales De esa época Fue Bachman Bachman Pues pensaba Que a la hora De hacer un grafo Pues Se perdía Un poco El asunto De la De la relación O asociación Entonces Él Realizó O elaboró El primer Diagrama No se llamaba Entidad de relación Sino se llamaba DCD Un DCD Es un diagrama De estructura De datos Que es Básicamente Un modelo Entidad de relación Lo único Es O la diferencia Es Que utiliza Una flecha Porque acuérdense Como estábamos Basándonos En grafos Entonces La idea Es de que Es una flecha La forma De la dirección Se da Con respecto A quién Es el padre Y quién Es la entidad Hija Entonces Del padre Hacia la Hija Marca Esa flecha Muy parecido A como lo Trabajamos Ahora Por ejemplo Si usamos Barker O si usamos La notación IE Ambas son Pata de gallo Y la pata de gallo Se va para La entidad Hija Entonces Es como Que en vez De pata de gallo Pues ahora Mejor dicho Antes Se manejaba Una flecha Entonces Hagamos un ejemplo Hagamos una Clasificación Por ejemplo De vehículos Terrestres Acuáticos Aéreos Con algunas Ocurrencias Algunas Ocurrencias Son como Instancias Por decirlo De esa manera O si nos Pasamos A un modelo Relacional Son como Las duplas Tomar en cuenta Que la clasificación Es disjunta Es decir No hay mezclas Entre sí Para poder entender Este modelo Jerárquico Pues es Mejor utilizar El diagrama De estructuras De datos Es de Charles Bachman Bachman a principios De los 60's Como les digo Se utilizaba Este diagrama Y más que todo Para la parte Del modelo jerárquico Para la parte Del modelo en red Y de hecho Eso fue una Inspiración Para el modelo Entidad de relación Entonces Es importante Conocerlo Como les digo Fue propuesto En el año 69 Es una técnica Gráfica Basada en Anotación De clases De entidades El término Es un poco Extraño ¿Verdad? Porque está Como haciendo Una mezcla De varios Paradigmas Clases De entidades Estamos hablando De clases También estamos Hablando De entidades De ahí Poco a poco Se fue Separando Los términos Y las clases Se fueron Quedando En programación Orientada A objetos Por otro lado Las entidades Pues Se quedaron En la teoría Relacional En el modelo Entidad Relacional También Habían clases De conjuntos Acuérdense Que lo que Estamos Haciendo Es precisamente Una Una mezcla Entre La parte De la definición Y la parte De los datos Como les había Dicho Ya desde Este momento Ya se conocía La definición Como tal Una entidad Era un objeto Particular Una clase De entidades Un grupo De entidades Similares Es como Cuando hablamos De una clase Porque son Varios objetos Comunios Conjunto De entidades Son diferentes Tipos De agrupamiento De entidades Y la clase Conjunto Pues es un grupo Entero De conjunto De entidades Es un poco Más grande Entonces Esa sería La representación Un bloque Que representa Una clase De entidades Pues sería Un rectángulo Una clase De conjunto Sería la flecha En realidad Para nosotros Es como La asociación ¿Verdad? Entonces clase De conjunto Se refiere A asociación Entonces este Sería El ejemplo Como Tenemos un departamento Tenemos un empleado Pues entonces Hay una flecha Que va desde el departamento Hacia el empleado En el modelo De estructura De datos De Batchman Se podía poner Se podía poner Una anotación De qué es lo que Se estaba refiriendo ¿Verdad? Por ejemplo Aquí pertenece Entonces cada empleado Pertenece a un departamento Eran relaciones De uno a muchos Aunque no se Notara Pero donde estaba El extremo De la flecha Era donde estaban Muchos ¿Verdad? Además Ya se empezaba A hablar De los términos De entidades Propietarias Entidades Miembro A lo que se refiere También cuando Pues propuso Su teoría Relacional Entidades Padre Entidades Hijas O relaciones ¿Verdad? En la actualidad También la conocemos En cuanto a las Topologías Pues pueden ser De tres formas Jerárquicas Que es la que Estamos viendo ahorita También podría Utilizarse El modelo En red Con este Tipo De diagrama Y también La parte Arboreal Al final de cuentas Es como una mezcla De todo eso Si dos clases De entidades Tienen ambos Relaciones De propietario Y de miembros Se queda una clase De conjunto Invertida Haciendo una fusión Entre las clases De entidades Se refiere a que Podríamos tener Por ejemplo Una bifurcación Entre las Entre las asociaciones O una unión También Si los miembros De una clase De conjunto Pueden existir O no Es como una Opcionalidad Que también se maneja En la actualidad Se denota Por una flecha Discontina Es decir Si Es discontinua A la relación Pues es porque Es opcional ¿Verdad? Entonces También podría ser Un poco compuesto Una entidad Miembro O como le llamamos Ahora una entidad Hija Tener dos padres ¿Verdad? Entonces eso Lo que forma Es una relación De muchos a muchos Que también En ese momento También ya se Tocaba como tal ¿Verdad? Ahora sí Ya teniendo Esa base Del modelo Podemos crear Un modelo Que sirva Para Para una empresa Por ejemplo Si pues hay multinacionales De tener un país Un país Tiene apartamentos Un departamento Tiene municipios Un municipio Tiene comunidades Básicamente aquí Lo que vamos a crear Es una jerarquía De varias Entidades Yo creo que este También No lo tiene Ese también Se los tenía Que haber Divocado Pero en realidad Aquí lo que estamos Hablando son De una línea Recta ¿Verdad? Tenemos Esa jerarquía Entonces Por ejemplo Si queremos Moderar País Pues País Iría hasta arriba Luego abajo Vienen departamentos Luego municipios Y hasta abajo Comunidades Y las flechas Para abajo Entonces En la actualidad ¿Qué diferencia Tiene De utilizar Por ejemplo Una Una descripción Jerárquica O utilizar Una forma Recursiva Porque en ese momento No se hablaban De asociaciones Reflexivas O recursivas Ahora sí Entonces Por ejemplo Si queremos Modelar La ubicación De una base De datos Para una empresa Por ser multinacional Podríamos tener Esos cuatro componentes Que les digo Podemos almacenar El país Podemos almacenar Los departamentos De ese país Podemos almacenar Los municipios De ese departamento Y las comunidades De esos municipios Entonces Tendríamos Cuatro componentes Que son estos Que les muestro acá Como les digo Ahorita estamos Utilizando El diagrama De estructuras De datos De Bachman De los sesentas Porque Todavía no hemos llegado Al modelo De relación Pero cuando digamos Solo vamos a suplantarlo Por ejemplo Las flechas Por una pata de gallo Por ejemplo Si usamos Barker O si usamos La untación IE Entonces Pero veanlo Así Si lo quieren asociar Como una pata de gallo Tómenlo así La punta de la flecha Sería esa pata de gallo Entonces Tenemos país Tenemos departamento Municipio Y comunidades En teoría En una base De datos Jerárquica Lo vamos a almacenar De esa manera La cuestión es Ahora Qué hacemos O cómo decidimos Si esas Cuatro Cuatro componentes O entidades Mejor las convertimos En una Y con una relación De tipo Reflexiva O recursiva ¿Qué opinan Ustedes al respecto? ¿Cuál usarían? ¿El de la izquierda O el de la derecha? ¿Cuál usarían? ¿Alguien quiera opinar? El de la derecha Dice Carlos De Veraldo también Sí Acuérdense Que en un diagrama De estructura de datos Es bastante simple En realidad Aquí ni siquiera Estamos hablando De atributos En ese momento No se modelaban Los atributos Todavía Incluso En el modelo Entidad de relación Original de Peter Chen En la primera publicación Que hizo en el 75 Que salió en el 76 Tampoco hablaba O metía Atributos como tal Fue hasta el 77 Que le empezó a agregar O publicó Un artículo En el cual Ya tenía Las elipses En todo caso Eran círculos ¿Verdad? Pero ahora Las hacemos Como elipses Alrededor de la entidad Como esperan Los atributos Entonces Era como Un modelo Conceptual Porque solo Estamos viendo La parte De las De las entidades Bueno Ya dos personas Dijeron Que a la derecha Me imagino Que muchos Pues optarían Por esa parte ¿Verdad? La parte de la derecha Y si De hecho La forma Reflectiva O recursiva Lo que busca Es precisamente Reutilizar Cualquiera De todas Esas entidades Que ustedes miran En izquierda Lo único es Bueno Si me lo preguntaran A mí Lo primero Que tendría Que decir Yo Es Defender O sea Si me Me voy Por la derecha Es porque En primer lugar Todas las entidades Que ustedes miran A la izquierda No tienen Comunicación Con alguna Otra entidad ¿Verdad? Si fuera de esa manera Si me están dando Un segmento De mi modelo Entonces Estaría bien Yo me paso Al de la derecha Pero Ahora imagínense Lo voy a Lo voy a hacer Con esto Me va a ser Un poco torcido Pero Imagínense Que El país Tuviera Una relación Con Otra Entidad Por otro lado Que el municipio También lo tenga En realidad Aquí como una flecha ¿Verdad? Pero Solo para decir Que va para afuera Entonces Imagínense Que haya Asociaciones Para otros lados Y además Como aquí No estamos Manejando Todavía Atributos Supongan Que acá Hay un conjunto De atributos ¿Verdad? Y podríamos Decir Que hay Algunos Que tengan Atributos Totalmente Distintos ¿Verdad? O Incluso A una Asociación Que Venga De regreso Por ejemplo Que venga Hacia Departamento Un poco Mal En la flecha Pero Ustedes Imaginen Que es una Flecha Entonces ¿Qué genera Esta flecha? Si el extremo Está de este lado Si el muchos Está de este lado Significa Que hay una De foránea ¿Verdad? Entonces Departamento Tiene una De foránea Pero país No la tiene Municipio Tampoco Ni comunidad Y además País alimenta Otra entidad Municipio También la alimenta Y aquí Por ejemplo Esto rojo Que puse Es por Imaginarnos País Solo tiene Dos atributos Municipio Tiene cuatro Atributos Cualquiera Entonces Si Ya Me están Dando Más detalles De esto Yo ya No tendría Que utilizar La parte De la derecha ¿Verdad? Por eso La respuesta Sería Depende Si Solo me dieron La jerarquía Como tal Y Entonces Yo se lo pregunto Entonces Ninguna De las entidades Tiene atributos Diferentes A ninguna Va a participar En otra Asociación Ya sea Como padre O como Entidad Hija Entonces Si Me paso A la derecha Es una forma De ahorrar Lo único Bueno Este es el diagrama Sucruda de datos Cuando lleguemos Al diagrama De relación Incluso Con notación Barker Vamos a ver Que esa relación Que está a la derecha Es imposible Porque Es una relación Continua Acuérdense Que hay una jerarquía Entonces El tope De la jerarquía Que sería La cabeza Si lo quieren Ver así Ya no tiene Alguien Que lo Si fuera Por ejemplo Una relación De supervisión El de hasta arriba Nadie lo supervisa Porque es la cabeza Entonces ¿Cuál va a ser La llave foránea Que va a tener él? Va a ser nula Y como va a ser nula Entonces no puede ser Obligatoria La asociación ¿Verdad? Pero eso cuando ya Entremos al modelo Entidad de relación Entonces No sé si les queda Claro Eso que les pregunté Entonces Yo sé Hay muchos auxiliares Que Sé que les han enseñado Que el de la derecha Es la forma Correcta O incluso Pueden haber Algún ingeniero Pero todo depende O sea No podemos Tirarnos directamente Al diagrama De la derecha Porque Si yo tengo Atributos separados Entonces En ubicación Voy a tener problemas Por ejemplo Podría dejar Los atributos De todos Pero entonces Van a haber atributos Que en algún momento Van a tener valores nulos Además Yo empiezo a ver La parte de la normalización Que es un tema Que no hemos visto Y vamos a ver Hasta el final del curso Nos vamos a dar cuenta Que probablemente No hay una dependencia Funcional directa Entre la llave De esa entidad De ubicación Y algunos De los atributos Porque Son generados Desde otra perspectiva Por ejemplo En municipio Yo podría Incluso Hacer un tipo De asociación Incluso Tener un atributo Que me diga Quien es el alcalde Elegido ¿Verdad? País Tiene presidente Pero departamento Y comunidad Pues no tiene Ninguna Ningún cargo Como tal El presidente Si nombra Gobernadores Pero son nombrados Entonces Podría ser De esa forma Pero si no Los quiero modelar Solo a los A los electos Por el pueblo Entonces solo es Presidente Y alcalde Entonces Solo país Y municipio Tendrían esos datos Pero departamento Y comunidad No Entonces Ahí es donde viene La El análisis Que ustedes tienen que hacer Para ver si realmente Lo hacen del lado izquierdo O lo hacen del lado derecho En la actualidad En un modelo Entidad-relación Que lo vamos a trasladar A un modelo relacional El lado izquierdo Que sería la parte jerárquica Se puede manejar Entonces si alguien Quiere hacerlo De forma jerárquica En la actualidad Todavía se puede O sea No es que Este prohibido Hacerlo de esa manera No Es Peor aún Si están estos datos ¿Verdad? La parte de De todas esas Asociaciones Que podría tener ¿Sí? Entonces Con eso Quedamos en esta parte ¿Verdad? Entonces Depende Si solo Lo uníamos así Simple Sí El de la derecha Sería un Mejor modelo Pero Si tenemos más cosas Pues entonces Hay que analizar bien Si dejamos a todas Las entidades Definidas ¿Ok? Como les decía También Hay formas Que bifurcan Por ejemplo El de la derecha Que es Dos miembros Tienen el mismo padre O Una fusión Por ejemplo La primera Que es Una entidad Miembro Que tiene Dos padres ¿Verdad? Entonces Sí se puede dar Eso sería Como que Las cuestiones Complejas Del Degrama Estructuras De datos Entonces En general Pues Pueden ser simples Puede ser Tan complejo Como esa parte De las Bifurcaciones La parte De las Uniones Y la parte También De relaciones De muchos A muchos También Pueden Definirse La parte Jerérquica La parte Enredes Que no Hemos entrado A ver En detalle Pero Sí se puede Hacer Son simples Por tener Clases De entidades Únicas Mientras Que los Complejos Tienen Diferentes Clases De entidades Ya sabemos Que hay Una forma Jerárquica Mientras Que la parte Enredes Que vamos a ver Entre un Momento Puede tener Varias Asociaciones Entre Nodos ¿Verdad? Adicionalmente Se perfile Un lenguaje Para la administración De esos datos Dividido En dos Partes De hecho Desde antes Que existiera SQL Ya se hablaba De estos términos La parte Del DDL Y la parte Del DML Uno es para La descripción De datos Ahora le llamamos Definición Ah y la parte De la manipulación ¿Verdad? Para hacer Las consultas Que nosotros Queramos Lo único Que en este Momento Pues no se Hablaba De SQL Se hablaba De otros Lenguajes Solo para Hacer un Un acercamiento Aunque no Hemos visto El modelo Entidad Relación Pero solo Es porque Van a preguntarse Pero para Que estamos Viendo Este modelo Que es De los años 60 Y que Probablemente Ya no exista Y les digo Que si existe Incluso Data Modeler En las últimas Versiones Lo acaba De agregar Una anotación De Bachman Moderna ¿Por qué Les digo Moderna? Porque Si yo les muestro La que estamos Utilizando Es muy simple Es una relación De uno a muchos De país a departamento Una relación De uno a muchos Pero igual Que Peter Chen No habían Definido Cuál era La parte De la opcionalidad Acuérdense Que todas Las asociaciones Les dije El día de ayer Que Deberían De tener Un mínimo ¿Verdad? Yo podría Decir Que un país Puede tener Uno o muchos Departamentos Pero ese puede Es algo opcional O podría decir Un país Debe tener Uno o más Departamentos Entonces Ahí se vuelve Obligatorio Pero esta flecha Que estamos viendo Ahorita No me lo dice De igual forma El departamento El departamento Puede tener Un país Asociado Ese puede Dice que es opcional Por lo tanto Podría haber Una llave Foránea Nula Pero el departamento También podría Ser La relación Podría ser Que debe Tener Un país Asociado Ahí se vuelve Obligatoria Entonces su llave Foránea Tiene que tener Un valor Y tiene que cumplir La integridad Referencial Que vamos a ver Cuando tenemos A ver La teoría Relacional Entonces Hay dos datos ¿Verdad? Siempre dos mínimos Y dos máximos ¿Ok? Entonces Para poder hacer Eso en la actualidad Pues Batchman Lo que tuvo que hacer Era diferenciarlo La flecha Por ejemplo De uno a muchos Que era la flecha Oscura La que siempre Se utilizó Pues entonces Es de uno O muchos Pero si yo quisiera Decir cero Muchos Que es la parte De la opcionalidad Entonces la flecha La convierte La parte interna Del extremo En blanco ¿Verdad? Solo para darle Esa diferencia Y la parte Del uno Si regresamos Otra vez A este A este modelo Por ejemplo La parte País Su lado Tiene un uno Pero no tiene Esa Visibilidad ¿Verdad? Por ejemplo Barker Vamos a ver Más adelante Que también Es así como este O sea No tiene el uno De forma explícita ¿Cómo le agregamos El mínimo? Lo que pasa Que Barker Le agrega La mitad De esa línea Discontinua Continua Entonces así Nos damos cuenta Si es un cero O es un uno Por ejemplo Peter Chen Pues nunca manejó eso El modelo Entidad de relación Original Que propuso él En el 75 No se manejó Nunca Esa parte Entonces Por ejemplo La anotación De Jane Martin Que es la de IE Si lo maneja Porque le pone Dos rayas ¿Verdad? Perpendiculares Entonces Una raya Es el mínimo Y otra es el máximo Y como Tiene que ser una relación De uno Del lado del país Pues entonces Por eso son dos rayas ¿Verdad? Aquí Lo que tuvo que hacer Bachman Es inventarse Otro símbolo De hecho Le puso Un círculo ¿Verdad? ¿Por qué le puso El círculo? Para poder Diferenciar El cero Uno Que sea blanco Y el uno Y solamente uno Que sea negro ¿Verdad? Entonces Si ustedes se meten A Data Modeler Ah bueno Y también La asociación La asociación Identificadora Que es similar A la de Barker Le pone una flecha Perpendicular Antes de De la flecha O para Barker La pata de gallo ¿Verdad? Pero como estamos Usando Bachman Entonces Ese sería un ejemplo De lo que se usa Esta Esta de hecho Lo hice en Data Modeler Y podemos ver Algunas cosas Por ejemplo Aquí si lo separa Como que si fuera UML ¿Verdad? Incluso hasta En tres partes La primer parte Sería para el nombre De la entidad La segunda parte Sería para la parte De los atributos Y la tercera parte Sería para definir Cuáles son las restricciones O cuáles son las llaves ¿Sí? Entonces Solo se los muestro Como Como una forma Alternativa De poder utilizar Si te den cuenta Aquí pongo Varias opciones ¿Verdad? Una relación De muchos a muchos Una relación De uno a muchos La de uno a muchos Algunas variantes En cuanto a Si es identificadora No Y la última En la que está Abajo Pues una relación De uno a uno Y del lado derecho Obligatorio Del lado izquierdo Opcional ¿Verdad? Entonces Ahorita todavía No empezamos a ver Estos modelos Solo se los muestro Por el hecho De que podríamos Asociarlas ¿Verdad? Esta es la notación Bachman Para el que preguntaba Everaldo Y si existen En la parte Si ustedes descargan La aplicación De Data Modeler Pueden escoger Cualquiera De las tres Notaciones La oficial Por decirlo así De Oracle Que es Barker Pero si no quieren Usar Barker Para poder Traer gente Que ha usado Otras bases De datos Y usan Otros modelos Pues Data Modeler Pues ya utiliza La parte De la notación IE Que es la Ingeniería de Información Que es la de Jane Martin La original La que tiene Los mínimos Y los máximos Y también Tiene la de Bachman Que es la que les estoy Mostrando aquí De hecho Esto lo generé En Data Modeler Es un poco Raro manejar La de Bachman Lo que pasa Es que Hay mucha gente Que hizo Sus bases De datos Desde hace años Entonces Ellos son los Que utilizan Normalmente Esta notación La de Bachman Entonces Como les repito No es para enseñarles La notación Si vamos a llegar A una clase En la cual Les explico Con detalle Cómo lo vamos A utilizar Si es que Vamos a utilizar O van a utilizar Ustedes Esa En un futuro Lo único Que les quería mostrar Era que En la actualidad Después de Estamos hablando De los años 60 Son 40 Más 20 60 años después La notación Todavía existe Con algunas Modificaciones ¿Verdad? Pero todavía Sí Entonces Ahora sí Regresemos A la parte Que les había dicho Desde un inicio Modelemos La clasificación De vehículos Terrestres Acuáticos Aéreos Quiere decir Que aquí Vamos a tener Una bifurcación De Un Un dato principal Que sería Vehículos Y voy a tener Tres abajo Terrestres Acuáticos Aéreos Pero me están diciendo Con algunas Ocurrencias Aquí es donde viene Algo bien extraño Del modelo Jerárquico Además Tomar que es Disjunta La clasificación Eso significa Que ninguna Línea Se va a Intercruzar Entre ellos Es jerárquico Total ¿Verdad? Que sería esto Por ejemplo Tengo un vehículo Como cabeza De mi modelo Tengo Los vehículos Terrestres Acuáticos Y aéreos Pero además Tengo algunas Ocurrencias A eso nos referimos Con ocurrencias Por ejemplo Los vehículos Terrestres Podrían tener A un carro Y a una motocicleta En la parte acuática Tengo un barco En la parte aérea Tengo un avión O tengo un helicóptero ¿Sí? Entonces Esto es lo más Extraño Que tiene El modelo Jerárquico Que ustedes Dentro De su modelo Podrían empezar A meter Las ocurrencias Es decir Si fuera Una basato Relacional Las tuplas ¿Verdad? Entonces Es bien Extraño Verlo de esta Manera Pero así era Y Si ustedes Hacen una Comparación No es tan Fuera de la Realidad De esto Lo que pasa Es que Imagínense Ustedes Han trabajado Con archivos XML ¿Ok? Un archivo XML Básicamente Es un modelo Jerárquico Y todavía Utilizamos Perdón XML Bueno De hecho También HTML También es Jerárquico Pero si Hablamos De un XML Es un Modelo Jerárquico Así Puro Y es Lo que Nos Puede En la Actualidad Hacerle Este Tipo De Asociación Con Un Modelo Jerárquico Lo que Pasa Que los Modelos Jerárquicos Solo Quedan El De IBM Es El Único Que Queda Por Ahí Porque Hay Muchas Empresas Que Desde Los 60 Compraron El DMS Jerárquico Y Se Han Quedado En Esa Parte ¿Verdad? Entonces Y Todavía Si Vamos a Revisar Dentro Un Momento Todavía Están Esos Esos DMS Dentro Del Catálogo Dentro El Ranking Por Ejemplo De Los DMS Entonces Dentro De Un XML Ustedes Por Ejemplo Ponen Una Etiqueta Si Queremos Modelar Este Mismo Ejemplo Podría Ser Vehículo Entonces Dentro De La Etiqueta Vehículo Adentro Van A Poner Tres Etiquetas Terrestre Acuático Y Aéreo Y Adentro De Terrestre Podrían Abrir Dos Que Sería Carre Motocicleta Entonces Si Se dan Cuenta Están Mezclando La Definición Del Modelo Con Los Datos Del Modelo Un XML También Lo Hace Y De Hecho Eso Es La Representación De Un Modelo Jerárquico Es Como La Forma Que Ustedes Podrían Identificar A Un Modelo Jerárquico Siempre Que Hablen De Un Modelo Jerárquico Relacionen Con Un XML Sería Como La Forma Más Fácil De Poder Entender Cómo Funciona Un Modelo Jerárquico Ahora Imagínense Les Dije Disjunto No puede haber un dato En el cual Tenga Dos Padres Eso Es Algo Más Complejo Entonces Imagínense Siempre Sigan Con Su XML De Este Diagrama Entonces Qué Pasa Si Yo Agrego Una Ocurrencia Hasta Abajo Verdad Que Tenga Dos Padres Por Ejemplo Un Hidroavión Un Hidroavión Es Un vehículo Terrestre Perdón Es un Vehículo Acuático Pero También Puede ser Un vehículo Aéreo Verdad Entonces Tiene Dos Padres Acuático Y Aéreo Cómo Hago Para Ingresarlo De esta Manera O Incluso Pínselo En el XML Si Yo Tenía Una Etiqueta De Acuático Aparte Tengo Una Etiqueta De Aéreo Y Adentro De la Etiqueta De Acuático Tengo Un Barco Adentro De La Etiqueta Aéreo Tengo Un Avión ¿Dónde Pongo Un Hidro Avión Alguien Me Podría Decir Dónde Lo Pongo En Un XML ¿Alguien Por ahí Piénselo Como Un XML En Etiqueta Aparte Bueno Sería Una Solución Tenías Que Crear Acuático Aéreo ¿Verdad? Pero Entonces Estamos Duplicando Todo Otra Forma De Hacerlo Es Repetir Dos Veces El Hidro De Avión Uno Adentro De Acuático Y Uno Adentro De Aéreo Podría Ser También Podría Ser Otra Solución Cualquiera De Las Dos Soluciones Las Que Su Compañero Mencionó O La Que Yo Les Estoy Mencionando Lo Que Crean Es Redundancia Y Ahí Es Donde Viene Uno De Los Conceptos Principales De La Teoría Relacional Debemos Evitar Que Existe La Redundancia Y Yo Cuando Tengo Un Problema De De Este Tipo Empiezo A Redundancia A Mi Modelo Jerárgico Ya Sea Que Pongo Una Etiqueta Aparte Pues Estoy Agregando Una Etiqueta Más Una Clasificación Más O Repita Dos Veces El Hidroavión ¿Verdad? Por Ejemplo Piénsenlo Como Que Si Fuera Ahora Con Una Biblioteca En Vez De Que Sean Vehículos Acuáticos Aéreos En El Cual Yo Puedo Unirlos O Así Como Dijo Everaldo Yo Puedo Tener Entonces Una Etiqueta Acuático Aéreo Entonces Adentro Pongo Un Hidroavión Ahora Piénsenlo Como Que Fueran Autores De Libros Entonces Si Yo Tengo Un Autor X Que Fuerra En El Lugar De Acuático Y Tengo Un Autor Y En El Lugar De Aéreo Yo No Puedo Poner Una Etiqueta No sé Carlos Carlos Morales Con Julio Mendoza Y Entonces Los Uno Y Ese va a ser Una nueva Etiqueta Sería Bien Extraño ¿Verdad? Por eso Les digo Aquí No se Me era Tan Extraño Porque Decir Que Es Un Vehículo Acuático Aéreo Pues Estoy Describiendo La Forma Del Vehículo Pero Si Estoy Hablando De Autores No Los Puedo Fusionar Porque No Estaría Estaría Creando Una Persona Que Es Está Basada En Dos Personas ¿Verdad? Entonces Esa etiqueta Aparte Me puede Dar Muchos Problemas Si Lo Repito Que Sería Una De Las Soluciones Pues Un Autor Por Ejemplo Que Escribió Un libro Pero El libro Fue Escrito Por Dos Autores Entonces Yo Puedo Poner El libro Repetido Uno En La Parte De Un Autor Y El Mismo Libro En El Otro Autor Estaría Repitiendo Y Eso Es Crear Redundancia ¿Verdad? Entonces Como ya Tenemos Redundancia Ya Nuestro Modelo Ya va A Fallar A Vez Tenga Redundancia Acuérdense Que Se Vuelve Inconsistente Y Por Lo Tanto No Hay Integridad En La Base De Datos Por Lo Tanto No Habríamos De Usar Eso El Ejemplo Dos Es Precisamente Lo Que Estamos Hablando Es La Existencia De Ese Hidroavión El Problema Es Que Este Modelo Que Es Jerárquico Se Convierte En Un Modelo En Red Y Ahí Es Donde Viene La Diferencia Entre Los Modelos Agregar Por Ejemplo Un Hidroaviones Porque Tiene Dos Padres Y Que Son De Ramas Diferentes Ese Es Como El Principal Problema Del Modelo Jerárquico Entonces El Modelo Enreda Que Vamos A ver Ahorita Dentro Un Momento Pues Precisamente Agarra Ese Error Que Tiene El Modelo Jerárquico Y Lo Empieza A Manejar De Que Forma Lo Maneja Normalmente Como Acuérdense Que Se Utilizaba Fobol En Ese Tiempo Pues Lo Que Se Usaba Eran Punteros Para Poder Hacer Esa Asociación La Novedad Que Tuvo La Teoría Relacional Cuando Codes La Propone En El Año 70 Es Que Si Vamos A Empezar A Utilizar Por Ejemplo Una Llave Foránea Entonces Ya No Me Interesa Definir Ni Con Punteros Ni Con Redundancia Esta Asociación Que Ustedes Están Viendo La El Hidro Avión Porque Entonces Ya Simplemente Hay Una Llave Foránea Que Relaciona Precisamente A Estas Entidades Entonces Como Por eso Les decía Las Ocurrencias Se Pueden Dar En El Mismo Modelo En La Actualidad Si Usamos Un Modelo Entidad Relación Nosotros No Podemos Tuplas Adentro De Nuestro Modelo ¿Verdad? Está Totalmente Separado Básicamente Nuestro Modelo Quedaría Solo Los Primeros Dos Niveles El De Vehículo Y Donde Está Terrestre Acuático Aéreo Ese Tercer Nivel Ya Está Extra Es Como Como Que En Actualidad No Se Usa Pero Antes Si Se Usaba En La Parte Jerárquica Y En La Parte En Red Entonces Dentro De Las Características Pues Hay Conjuntos De Tipos De Registros Hay Conjuntos De Asociaciones Conectadas Con Los Tipos De Registros No Hay Más De Una Asociación Entre Tipos Significa Que Relación De Uno A Muchos ¿Verdad? Esas son Como Que La Parte Que Se Da Ahora Miremos Este Ejemplo Que De 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 Uno De Los Artículos En Que Se Publican Estos Modelos Que Todavía Los Pueden Bajar De Internet Por Ese Sería El Grafo General No Es El Diagrama De Estructuras De Datos Sino Que Es El Grafo General Tenemos El Presidente Tenemos Una Elección Tenemos Un Estado Además El Presidente Tiene Una Administración Que Va A Ser Dada Durante Un Período Y Además El Presidente Es Servido Por El Congreso Y Viceversa El Congreso También Quiere El Presidente Entonces Vemos Que Hay Relaciones En Primer Lugar La Simple Es La De La Izquierda La De En Medio Se Vuelve Un Ciclo Es Como Una Forma Recursiva Cómo La Describieramos Cómo La Escribimos En Un Modelo De Estructura De Datos De Batchman Se Tiene Que Hacer Es La Restricción Arbórea Por ejemplo En Esta Parte Las Flechas Dirían Al Contrario Precisamente Para Indicar Esa Relación Que Hay De Muchos A Muchos Entonces Tenemos Que Crear Esta Esta Nueva Entidad Que Desde El Principio Desde Los Años 60 Ya Se Hacía Verdad Entonces Rompe Precisamente Esta Relación De Muchos A Muchos De Ahí Esta De Acá Pues Si se En Cuenta Viene Para Abajo De Ahí Se Sube Estado Y Estado Vuelve A Regresar Presidente Pues Hay Un Tipo De Ciclo Allá Dentro Verdad Y Esta Que Si Es Normal Esa Relación De Uno A Muchos Entonces Pues Básicamente Simplemente Mostrar Cómo Se Vería De Hacer Entonces Dentro De Las Asociaciones Complejas Tenemos Esas Relaciones De Muchos A Muchos Y Las Relaciones Recursivas Que Al Final De Cuentas Si Empiezan A Aparecer Verdad El Problema Es Este Es Un Modelo Ya Enreda Cómo Hacemos Para Almacenarlo En Un Modelo Jerárquico Por Ejemplo Ustedes Cómo Lo Almacenarían En Un XML Alguien Pues En Realidad No Se Puede Almacenar En Un XML La Cuestión Esa Sería La Respuesta No Se Puede Entonces La Única Forma Que Podría Hacerlo Es Almacenarlo En Diferentes XML Entonces Yo Lo Que Podría Hacer Es Conformar Diferentes Árboles No Solamente Uno Como Tiene Que Haber Una Jerarquía Pues Entonces Mejor Lo Manejo De De Esa Manera Por Tengo Tres Árboles Un Árbol Siempre Jerárquico Que va De Presidente A Elección Ese Si Estaba Bien De Presidente A La Entidad Que Lo Rompe Con Congreso De Presidente Administración Y Al Estado Que Fue Admitido Pero Aquí Ya No De Regreso ¿Verdad? Sino Que Hasta Ahí Quedó Eso Sería Un XML Otro XML Sería De Estado A Donde Nació El Presidente Entonces Aquí Si Lo Hago De Esta Manera Este XML Sería Jerárquico Y El Congreso Al Presidente Servido Como Recuerden Que Es Una Relación De Muchos A Muchos Pero Lo Hago En Diferente Parte Entonces Una De Las Soluciones Para Modelar Este Tipo De Elementos Complejos Sería Utilizando Diferentes Árboles ¿Verdad? O Diferentes Archivos Si Lo Queremos Ver Así Entonces ¿Qué Ventajas Tiene? Pues Es Muy Simple Como Se dieron Cuenta Incluso En los años 60 Era Muy Fácil De Implementar Entonces No Había Que Tener Mucho Conocimiento No Incluir Ningún Concepto Como Ya Es Foráneas Como Punteros Como Lo Hace El Modelo Enredo Como Lo Hace El Modelo Relacional Pero Tiene Ciertas Desventajas Lo Que Ya Vimos No Permite Asociaciones Complejas No Da Mucho Problema Además Las Operaciones De Inserción Eliminación Son Complejas Porque Como Elimino Un Dato Que Tiene Ya Asociado Varios Hijos Entonces No Puedo Eliminarlo Porque Si no Elimino A los Están Adentro Acuérdense Que Es Jerárquico Piensen Como Un XML No Puedo Eliminar Una Etiqueta De Arriba Si no Eliminado Lo De Abajo O Perdería Esa Información La Operación De Eliminación Puede Perder Información Que Es Lo Que Les Estaba Diciendo Y No Es Sencillo Hacer Consultas Simétricas Porque Imagínense Si está Almacenado En Diferentes Árboles Como Hago Ese Tipo De Asociación Sería Bien Complejo Y Esas Serían Las Desventajas Para Este Modelo Dentro Del Lenguaje De Consulta Está Basado En La Get Que Es Como El Select ¿Verdad? El Replace Como El Update Y El Insert Y Delete Pues Se Manejan De La Misma Manera Entonces Si Se dan Cuenta Las Operaciones Son Muy Parecidas A Las Que Manejamos Ahora En SQL En Ese Momento Acuérdense No Existía SQL Lo Hacían A Puro Lenguaje Entonces Pero Si Definían Este Tipo De Operaciones ¿Verdad? Este Podría Ser Uno Una Una Consulta Con Respecto A Este Modelo Que Estábamos Haciendo Entonces Se dan Cuenta Que Se Mira Un Poco Extraña ¿Verdad? A Comparación De Una Consulta En SQL Que En La Cual Pareciera Tener Un Poco Más De Orden Dentro De Las Implementaciones Que Todavía Existen Está Adabas Está IMS Y Está Focus Y Además Hay Varios Formatos XML Y Todos Sus Derivados Además Si Ustedes Consideran Por Ejemplo El Formato De JSON Es Una Forma O Una Mejora De Un XML La Diferencia Es Que JSON No Usa Etiquetas No Como Que Fuera Una Estructura Orientada A Objetos En Realidad Pero Si Lo Miramos Desde La Perspectiva De Jerarquía Si Tiene Una Jerarquía De De Yo Los Datos Que Meto En XML Los Puedo Meter Con JSON Con Esa Jerarquía Lo Único Que No Uso Tantas Etiquetas Y Al No Usarlas Los Que Hacen De Parcer De De Los JSON Van A Ser Mucho Más Eficientes Porque No Tienen Que Estar Buscando Texto Como Lo Hacen Con XML Entonces Las Búsquedas Son Mejores Lo Único Es Que Si Alguien Abre Un Archivo JSON Y Está Bien Complejo No Lo Va Entender Mientras Que Si Abre Un XML Aunque Fuera Complejo Si Lo Va Entender Porque Hay Etiquetas Que Me Están Identificando Cada Cosa Entonces Yo Lo Voy A Comprender Mejor Son Cosas Totalmente Distintas Verdad Entonces Para Algunos Siguen Utilizando XML Los Que Quieren Hacer Más Eficiente La Cuestión De Operaciones En Cuanto Al Modelo Pues Mejor Utilizan JSON De ECHO TMS Como Mongo Utilizan Un Formato JSON Solo Que Binario Por Eso Se Lama BSON El Formato O O O Que Está Tomando Una Estructura Jerárquica De Almacenamiento Entonces Por eso Les pongo Aquí Que En Actualidad Pues Muchos Formatos De Almacenamiento Aparte De DMS Normales Si Nos Pasamos Al Modelo En Red De 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 esas relaciones complejas. Fue cuando se creó el Database Task Group, cuando estaba después de Codacil. La idea de ese grupo de trabajo era recomendar ese lenguaje, especificar un sistema de bases de datos y claro, en ese tiempo se utilizaba como lenguaje COBOL. Acuérdense que estábamos hablando de los años 60, finales de los 60. Entonces, ni siquiera existía C. O sea, aparece en los 70. Entonces, el lenguaje que se utilizaba era COBOL. Todavía hay gente que utiliza ese lenguaje. Incluso había una universidad que en su laboratorio tenía un laboratorio de máquinas que corrían sobre COBOL. Y era bien extraño. De hecho, yo vi ese laboratorio porque eran como máquinas tontas. Todas se conectaban a un solo servidor. Y ustedes de las máquinas tontas se podían conectar con su usuario. Y ya podían hacer una base de datos, podían hacer consultas. Pero era la arquitectura que se utilizaba en ese tiempo, ¿verdad? Ya luego esa universidad pues desapareció el laboratorio y ya pusieron nuevas máquinas. Pero hubiera sido bueno mantenerlas como parte histórica, ¿verdad? Entonces, pero ya no se usa. Entonces, la idea de los DMS puede tener un conjunto de herramientas. Por primera vez empiezan a manejarse los términos de usuarios. La idea era construir un modelo preciso y útil basado en necesidades reales. Acuérdense que la forma jerárquica pues está bien. Es como lo principal. Pero poco a poco se van agregando conceptos un poco más complejos. Entonces, la necesidad real se va alejando de ese modelo jerárquico. Además, ya viene la parte del diseñador. Dentro del proceso de desarrollo ya es un poco más... Da un poco más de explicación. Por ejemplo, luego de identificar entidades y atributos, dice determinar atributos que identifican. Entonces, estamos hablando, por ejemplo, de la diferencia entre atributos normales, un atributo que sea una llave. Determinar atributos que no identifican, identificar grupos repetitivos. Este también es un término muy importante porque en la actualidad todavía se maneja. Los grupos repetitivos son importantes en las altas formas normales que vamos a ver a finales del curso. Entonces, cuando uno mira esos artículos... De hecho, ese es un resumen de ese artículo que les hablo, de la parte jerárquica y en red. Entonces, uno empieza a hacer la conexión de todo. Colocar un identificador en una entidad. Está hablando de una llave primaria. Aun cuando hay una asociación. Y si es de muchos a muchos, transformarla. Otra vez, ¿verdad? O sea, son cosas que desde antes que existieran las bases de datos tal como las conocemos ahora, pues ya se hacía. Tal como habíamos visto, pues las relaciones de muchos a muchos son las que precisamente dan esa complejidad a un modelo jerárquico. Entonces, es un modelo en red que lo puede manejar. Por ejemplo, un estudiante, un curso, pues va a estar asignado a una... Aquí sería como un grado, pero en realidad es como una asignación, ¿verdad? La parte del presidente, ¿se recuerdan que habíamos visto? Pues hay una forma como un ciclo. Pues no hay necesidad de romperlo. Se puede seguir manejando en un modelo en red, ¿verdad? Dentro de los esquemas, pues la definición de una base de datos se manejaba por tablas internas. Y lo importante de destacar eso es eso, el término. Ya hablaba de tablas, ¿verdad? Y no estábamos ni siquiera cerca de crear el modelo antiguo de relación, y mucho menos un DMS relacional. Acuérdense que de eso estamos hablando de finales de los 80. Entonces, bueno, perdón, finales de los 70, principios de los 80. Dentro de la organización, pues, estaban archivos secuenciales indexados, utilizaban archivos hash también, archivos de acceso directo, con inversiones, estructuras de anillos, y con otras estructuras. Y esto era lo que hacía complejo al modelo en red, porque cada quien podía manejarlo de forma distinta. Entonces, eso complicaba el asunto, porque, imagínense, todo era programado. Entonces, estaba a un nivel un poquito más bajo que lo que manejamos ahora. Ahora nosotros, por ejemplo, hacemos una creación de una base de datos, lo hacemos con el TQL. O sea, nunca nos vamos a enterar qué organización utilizan para la administración de archivos, por ejemplo. La base de datos, sí nos lo dice. Uno si lo busca en la documentación, lo van a encontrar. Pero normalmente uno no se encarga de eso, ¿verdad? No sabe si realmente está usando tablas hash, o está usando archivos con tablas invertidas, por ejemplo. Entonces, pues, el problema era ese, que las bases de datos en red, sí podían utilizar todo eso, incluso en una misma base de datos. Entonces, se vuelve muy complejo, ¿verdad? Y además, todo programado en puro COBOL. Entonces, no había una abstracción de eso, ¿verdad? Entonces, eso podría provocar problemas. Todavía sirve el diagrama de estructura de datos. De hecho, para ambos modelos se podía utilizar, ¿verdad? Dentro del lenguaje, igual como funcionaba la parte jerárquica, también existe para la parte de enredas. Lo único es que aquí sí habían diferentes cláusulas, si lo queremos ver, ha sido secciones. Hay una sección introductoria que aparece el nombre o la seguridad e integridad. Luego la parte del área, que era una subdivisión lógica. Luego la parte del registro, que era la colección de ítems. O si lo queremos ver ahora, sería como las tuplas. Y las cláusulas de conjunto, que sería la descripción del conjunto del tema. Entonces, tomando en cuenta este submodelo que habíamos visto ya, por ejemplo, una consulta, buscar los congresos para un presidente específico mediante la asociación de muchos a muchos. Entonces, ustedes tenían que escribirlo así, ¿verdad? Y esto era como lo que se escribía en COBOL. Fynet, Congress Press Link, que sería una de las entidades, un Congress Server, y metían incluso cosas como IF, ¿verdad? Cosas que ahora nosotros en SQL no hacemos, a menos que sea PL, SQL, pero normalmente no, porque es un lenguaje que es descriptivo. Entonces, aquí sí es un lenguaje en el cual tiene esta parte de estructuras condicionales. Buscamos al presidente, nos vamos al siguiente enlace, y completamos la ejecución, ¿verdad? Entonces, se dan cuenta, las consultas eran un poco complejas, y nos podían provocar problemas. Otra cosa importante de este modelo es que ya se utilizan aparte los procedimientos, ¿verdad? Como una parte lógica, llega a una aumentación del esquema declarativo, pero en realidad, es como el procedimiento que conocemos ahora. Lo que los famosos procedimientos, por ejemplo, almacenados, podemos utilizar. También habla del término de llave como un identificador único que es asociado a cada ocurrencia de registro de la base de datos. Solo que aquí es una definición, llamémosle muy básica, ¿verdad? Incluso no hablaban de llave primaria, solo hablaban de llave. Y esa llave solo lo toma como un identificador. En la actualidad, nosotros las llaves primarias las definimos con los conceptos principales, que las vamos a ver cuando empecemos a ver el modelo relacional. No solamente una llave primaria, no solamente es algo que, ¿verdad? Tiene que cumplir ciertas características. Entonces, si las cumple, pues yo la defino como una llave primaria. Dentro de las implementaciones, todavía existen varias, más que las jerárquicas. Hay un DMS diagonal 10, hay un DMS diagonal 1100, un DMS, el IDS, que es el de IBM, y un FOLAS o POLAS, que todavía existen, ¿verdad? Dentro del ranking, de la página de DB Engines, solo vamos a encontrar dos, que de hecho los dos son los de IBM. Uno es este que estamos viendo atrás, el IDMS, y nos regresamos a la parte de las implementaciones, el IMS. Entonces, el IMS es el jerárquico, el IDMS es el en red. Sí existen, todavía, IBM todavía tiene esa disposición. el modelo, o el nombre del modelo, no le llaman ni jerárquico, ni en red, en esta página. En esta página le llaman navegacional, pero en realidad es porque hay una dirección, ¿verdad? tiene como esa forma de navegar dentro de la estructura. Incluso ahora, en la actualidad, lo que queremos es evitar eso, navegar dentro de la estructura, porque eso no nos sirve. Yo cuando hago una consulta, no necesito estar bajando en la parte de, precisamente, de la estructura de mi base de datos. O sea, la estructura puede ser totalmente distinta, como yo haga una consulta, ¿verdad? Por ejemplo, si quisiéramos utilizar este mismo diagrama de estructura de datos, si queremos modelar el comportamiento de una organización que consta de departamentos, esos departamentos tienen empleados, y esos empleados tienen dependientes. Aquí hay otra vez una relación jerárquica. La vamos a dejar tal como es, no la vamos a dejar recursiva o reflexiva, porque departamento tiene otro concepto de empleado. Entonces, sí va a quedar separado. A su vez, cada empleado puede involucrarse en uno o más proyectos, y viceversa. Y por último, los proyectos constan de partes que los distribuye un proveedor, y cada parte está compuesta por otras partes. Pues aquí estamos hablando de que los proyectos van a estar con esa parte, y mezclado con proveedores. Es una relación ternaria. Y además, una relación de muchos a muchos, que es sobre solo la entidad de partes. Se los muestro de una vez. Sería este. En la parte izquierda, van a encontrar esa jerarquía que les digo, que la vamos a dejar así, porque sí, departamento no tendría nada que ver con la parte de los otros. Entonces, hay una jerarquía ahí. Departamento, empleado, dependiente. Recuerden que la flecha siempre es como el muchos. Luego tenemos esta relación que es de muchos a muchos. Entonces la tenemos que romper con una entidad, como le quieran llamar, intersección, asociativa, intermedia, y las flechas para adentro, ¿verdad? Además, aquí tenemos una relación ternaria, que también la vamos a romper mediante esta otra entidad. Y como son tres que están participando, pues las tres flechas van hacia esta entidad. Y luego esta que tiene una relación que es de muchos a muchos, pero con una sola entidad que es parte. Entonces necesitamos una que rompa esa entidad de muchos a muchos reflexiva. Es por eso de que es de esta manera, a diferencia de esta, ¿verdad? Que es intermedia. Esta es como jalándola a partir de esa parte. ¿Ok? Entonces, ese sería un modelo para la parte del diagrama de estructuras de Batchman. ¿Verdad? Entonces, si se dan cuenta, ahorita todavía podríamos manejarlo igual. Lo único que tendríamos que cambiar las flechas por patas de gallo, y eso sería ya un modelo. ¿Verdad? Incluso si quieren seguir utilizando Batchman, Data Modeler se lo permite. Y pueden utilizar este mismo modelo. ¿Verdad? Recuerden, ahorita no estamos viendo atributos. Es como que algo muy conceptual. Solo estamos viendo cuáles son las entidades. Y de qué manera podemos relacionarlo. ¿Ok? Ya les había platicado también del modelo orientado a objetos. Ya vimos la parte jerárquica. Ya vimos la parte enreda. Ahorita miramos la parte orientada a objetos. Es un modelo que apareció formalmente en el año 85. Sin embargo, acuérdense que la programación orientada a objetos aparece desde los años 60. Se basa en almacenamiento de datos y asociaciones mediante objetos. Ya ustedes ya lo saben. Normalmente se utiliza diagramas de clases de UML para poder hacer el modelo. El problema fundamental de este tipo de modelo es cómo hago la persistencia de datos. O sea, al final de cuentas, lo que tengo que almacenar es un estado. Por ejemplo, como que si tomara una instantánea de mi ejecución de mi lenguaje. Y esa instantánea es la que voy a almacenar o voy poniendo diferentes formas en cuanto al modelo. Normalmente se utiliza esta forma, la parte del diagrama de clases. Esta es una figura de uno de los libros de la biografía. Comparado, por ejemplo, con un diagrama de modelo de entidad de relación con notación Peter, perdón, de James Martin o la que se llama IE. Recuerden que los nombres son los mismos partidos. O la que generalmente se llama la pata de gallo. Y la pata de gallo original. Porque Barker también tiene pata de gallo. Pero este sí maneja esto, ¿verdad? La doble línea, que de hecho eso es lo correcto de hacerlo. Si solo le ponen una es porque ya están modificando el modelo, ¿verdad? Tiene de tener dos. Y en el otro extremo también tiene dos. Entonces, eso sería lo correcto. Ahora, de este lado, si se dan cuenta en UML, sí se trabaja con los mínimos y los máximos. Y eso es lo más importante. Por ejemplo, este 1 a 1. 1.1 significa que el mínimo es 1 y el máximo es 1. Y del lado derecho, un 0 muchos. Por eso es de que en la notación de pata de gallo tiene un círculo antes del muchos. Porque es 0 muchos. En UML es 0 punto punto asterisco, ¿verdad? Mientras que la otra asociación, 1 a 1. 1 punto punto 1. Eso sería correcto hacerlo. Hay quienes solo le ponen un 1, ¿verdad? Y a veces es un poco problemático porque no sabemos si realmente ese 1 era el mínimo. O puede haber un 0 mínimo. O este, ¿verdad? No puedo dejarle solo muchos porque no sé si es un 0, tal como lo hice acá. O puede ser un 1 a muchos, ¿verdad? Como lo hice acá. La equivalencia del modelo, pues, sería una raya perpendicular. O si fuera 0, pues, un círculo, ¿verdad? Entonces, pues, esa sería la forma de diagramar precisamente para este tipo de modelos. Como les decía, el problema es de que podría darse algunos problemas. Sin embargo, algunos de esos conceptos orientados a objetos fueron absorbidos por el estándar de SQL del 99. Pues, normalmente, lo que utiliza es, por ejemplo, la parte de herencia, ¿verdad? Entonces, Postgres, por ejemplo, en su versión 9.5 ofrece manipulaciones no relacionales utilizando JSON. Entonces, incluso dentro de la definición de Postgres, dice que es una base de datos objeto relacional. Entonces, ahí es donde viene esa mezcla. Lo único que en la clasificación, por ejemplo, del sitio que hemos estado viendo, lo toman como un relacional. Lo que pasa es que tiene la capacidad de poder manejar, además, algunos objetos, ¿verdad? Pero no es completamente orientado a objetos. Postgres no es de esa manera, sino que maneja algunos objetos como tal, ¿verdad? Dentro de las implementaciones, pues, la más famosa o la que está en el ranking más cercano se llama InterSystem. Lo único que este es un multimodelo. Quiere decir que no solamente maneja la parte orientada a objetos, sino también puede manejar otro tipo de modelo, otro paradigma. El que sí es puro es el segundo, el Versan, sí es orientado a objetos. De estos, el más famoso que había visto yo es este que está acá. El DB4O. Y de ahí, pues, los otros Iris, sí, se había escuchado, pero ese es multimodelo también. Entonces, pero de ahí vamos a hacer una comparación de estos contra los demás y van a ver en qué lugares realmente están. Por ejemplo, DB4O es el único OMS de tipo open source. Eso es tal vez lo más importante. Aparece en el año 85. Tiene una interfaz nativa de almacenamiento de objetos sin tener un modelo separado. Es como, precisamente, como yo tengo, por ejemplo, mi programa corriendo en Java y yo podría, por ejemplo, enviarlo directamente hacia la base de datos y almacenarlo tal como está, ¿verdad? Los datos. ¿Qué desventajas tiene? No tiene índices full text, que es algo muy importante que vamos a ver más adelante. Los índices de cadenas tampoco los maneja. No tiene un lenguaje de consultas, porque acuérdense que es orientado a objetos. No hay replicación. La eliminación no es inmediata, porque es muy parecido a cómo trabaja Java, ¿verdad? Bueno, aparte de la destrucción de los elementos, el recolector de basura, pues lo hace cuando él quiere. Y no tiene soporte de XML en JSON. Entonces, eso sería en algunas desventajas. Y hasta el momento le damos tres modelos o tres paradigmas. Hay algunos otros que han estado apareciendo, por ejemplo, este de llave de valor, que es un modelo donde un registro consiste en pares de llave de carga. Por ejemplo, las llaves son únicas. Normalmente se implementan tablas hash distribuidas. Dentro de los paradigmas que se pueden encontrar, Redis es el más importante de llave de valor, pero además también maneja otros paradigmas, ¿verdad? Pero sí está enfocado a llave de valor. Amazon DynamoDB es multimodelo, igual a Microsoft Azure también es multimodelo, pero maneja este tipo de llave de valor. De ahí los demás, pues sí son puros, pero no son muy conocidos, más conocidos a Redis. Pues Redis es la base de datos más popular de ese tipo. Fue creada en 2009, es relativamente nueva. Y a continuación se muestra una posible representación. Entonces tenemos del lado izquierdo las llaves, muy parecido a lo que es una tabla hash, y del lado derecho los valores que no necesariamente van a ser únicos. Podrían tener varios valores. Por ejemplo, un valor X, un valor Y, un valor Z, o solo un X, Z, o incluso mezclado con números o fechas. No tiene diferencia, entonces sí es un poco diferente la manera de trabajar, ¿verdad? Acuérdense que en un modelo relacional nuestras tablas se vuelven homogéneas. Entonces, por ejemplo, aquí yo tendría que tener como máximo tres campos de valor. Entonces tendría que haber agregado dos columnas más. X que esté separado, X, Y que esté separado, y Z que esté separado. El problema es que podrían haber casos en los cuales solo hay dos. Por ejemplo, la llave 4. K4 tiene solo un valor X, un valor 10, 10, 10. Entonces, ¿qué hago con el tercer valor? Podría poner nulo, como sé cuál de los dos es. Si estos son los dos primeros o son los dos últimos. Entonces, en la parte relacional, cuando yo estoy queriendo almacenar este tipo de cosas, sí se vuelve un poco compleja. Y se manejan muchos nulos. Entonces, para eso sirve este tipo de paradigmas, para poder almacenar muchos tipos de datos que sean diferentes con respecto a una sola llave. Y normalmente esa llave generada de forma automática podría ser una tabla hash o podría ser un correlativo, ¿verdad? Esa sería la forma de almacenar. Luego vienen los modelos documentales que también ya tenían ratos de existir. No son nuevos. Mongo no inventó el modelo documental. A veces se le llama NoSQL, pero NoSQL no es, por decir así, un tipo de modelo completo, sino que es cómo es que trabaja la parte de las consultas. Entonces, no solamente puede tener SQL, porque incluso un NoSQL podría tener ambas cosas. Un lenguaje que no sea SQL, pero también podría tener soporte para SQL. Porque el NoSQL es Not Only, ¿verdad? Entonces, es no solo SQL. No me está diciendo que estoy quitando totalmente SQL, ¿verdad? Dentro de los modelos documentales, pues es un conjunto del modelo orientado ya de valor. Lo único es que no tiene tantos valores del lado derecho, ¿verdad? Un registro de la base de datos consiste en una colección de pares ya de valor, más esa carga o documento. Solo que ahora hablamos de un documento. No hablamos de estos valores como lo hace el modelo ya de valor. Entonces, cada documento tiene una llave única. Normalmente se utilizan tipos casi estructurados, parecidos a los de XML. Mongo ya vimos que utiliza JSON, pero JSON binario. Mongo, pues es la base de datos más popular de este modelo. Y más o menos a la hora de almacenarlo quedaría de esta forma, ¿verdad? Si se dan cuenta es un JSON. Lo único que ahí lo convierte a la forma binaria ya para que sea mucho más eficiente. Pero para ver cómo sería la estructura, tenemos precisamente este atributo que tiene un identificador, tiene un valor. De ahí tenemos entonces dos elementos más. Sería B y C, cada uno de ellos con precisamente sus atributos. Un atributo B1 con tal, que sería el B10, el B2 con su valor. Un atributo C1 con valor, C2 con valor. Y así nos vamos juntando, que serían los documentos que podríamos tener. Dentro del ranking, pues ya saben, Mongo está en primer lugar. De ahí vienen otros dos. DynamoDB, que es multimodelo. Se recuerdan que ya había aparecido otra vez. Microsoft Azure también. Couchbase sí es documental completamente, igual que CouchDB. Y algunos otros, ¿verdad? Que pueden estar viendo ahí. La de Google también ha estado sumiendo últimamente. Pero aquí, acuérdense, estamos viendo el ranking solo de este modelo, ¿verdad? En realidad no sabemos que la posición 9 de aquí, por ejemplo, que es la de Google Cloud, en qué lugar está al nivel general, ¿verdad? Entonces, tenemos otro modelo más, que es el modelo orientado a columna. Es un modelo similar al relacional. Y al final de cuentas, son columnas las que tenemos. Los registros están estructurados en dichas columnas. Los elementos son esa columna que representa la unidad de datos identificada por una llave y un valor similar a la llave de valor. Lo único que ahora le vamos a agregar, columna. Pero también podemos irlas agrupando, ¿verdad? Podemos tener una super columna, que es una agrupación de columnas. Podríamos tener una familia de columnas, que son conjuntos de datos estructurados, similar a una tabla relacional. Casandra es una de las bases de datos más utilizadas que utilizan este tipo de modelo. Para entender un poco cómo es que almacenan la información, podría ser esta. Por ejemplo, en la fila de llave 1, yo podría tener dos super columnas. Una de llave 1, una de llave 2. Y dentro de esa super columna, tener muchas columnas. Subcolumna de llave 1, subcolumna de llave 2, con sus valores, ¿verdad? Llave-valor. Es como una mezcla de los modelos, ¿verdad? Adentro es como un modelo llave-valor. Pero afuera, lo estoy agrupando por columna. Entonces, por eso se llama la parte del modelo orientado a columna. O columna ancha, también se le ha estado llamando, ¿verdad? Dentro de la parte del sitio que me muestra el ranking de las bases de datos, pues, white column sería el nombre del modelo. Y Casandra es el primer lugar. Y de ahí algunos otros, ¿verdad? Que pueden encontrar que han estado subiendo, ¿sí? En resumen, tenemos, ya habíamos visto la parte relacional en la clase pasada. Oracle es el primer lugar. Y a nivel general, que es el ranking que estoy presentando acá, también está en primer lugar, ¿verdad? Mongo, que es el primer lugar en su categoría o en su modelo, que sería documental. Pero a nivel general, el ranking está en número 5. Luego seguimos con llave-valor, que es Redis. Ese sí está en ranking 8. Todavía está en el top 10. En la parte orientada a columnas está Casandra. También está en el top 10. Y hasta ahí, ¿verdad? Estamos en el top 10. Quiere decir que estos cuatro modelos son los que más se utilizan. O cuatro paradigmas. De ahí, el orientado a objetos, ¿se recuerdan cuando InterSystem, que era el primero que aparecía, está en el ranking 84? Eso quiere decir que está bien, bien atrás, ¿verdad? Y la parte jerárquica y en red, que los dos están catalogados como navegacional, pues IMS, que es el jerárquico, es el 101. Y el IDMS, que es el en red, es el 143. También ya casi para desaparecer, ¿verdad? No desaparece, por lo que les decía. Hay muchas empresas que desde los años 60 han trabajado este tipo de sistemas y invirtieron bastante dinero para tenerlos. Entonces no quieren invertir en cambiar y hacer la migración. Probablemente las migraciones van a ser muy caras. Tal vez, imagínense, si seleccionan un IDMS abierto como Postgres, no van a gastar nada. El asunto es cómo traer toda esa información que está en un modelo jerárquico en red. Y trasladarlo a un modelo relacional y utilizando Postgres, por ejemplo. Entonces esa migración va a ser también bastante cara. Por lo tanto, pues no va a estarse pasando, ¿verdad? Entonces, por esa razón todavía existe. La parte orientada a objetos, pues, más que todo se da a un nivel académico, porque al final de cuentas, a un nivel empresarial, pues, casi nadie utiliza este tipo de modelos, ¿verdad? A nivel de persistencia de datos. Porque, acuérdense, la programación de objetos es la que más se utiliza a nivel de programación. Ya les había mostrado también esta figura, pero se las vuelvo a mostrar. La parte relacional para diciembre, y es una comparación. En diciembre de 2019, teníamos un 75.2 de cuota de mercado a nivel mundial. La parte documental, que es esta negra que está aquí arriba, 8.9. De ahí le seguía la de llave valor con 4.8. Y los motores de búsqueda, 4.7, que ese también es otro paradigma. No lo vimos como tal, porque en realidad los motores de búsqueda podrían utilizar cualquiera de todos los demás paradigmas, ¿verdad? Como base. Lo que pasa es que lleva, o mejor dicho, conlleva ciertas cosas para que eso funcione mejor, para que pueda hacer ese tipo de motor, ¿verdad? Entonces, eso es lo que cambia del modelo. Por eso es que se considera como un modelo separado. La columna ancha, pues un poquito más atrás, tiene un 3%. Y de ahí todos los demás, bastante menos, ¿verdad? Este es del año 2019, el año pasado en diciembre. Si lo comparo seis meses después, la parte relacional es 74.9. Otra 75.2 que tenía, es decir, perdió un par de números ahí. Poco a poco se está yendo para atrás la parte relacional. Por ejemplo, la parte documental tenía 8.9. Seis meses después, ahora tenemos 9.2. Quiere decir que Mongo se está utilizando un poquito más, ¿verdad? Un poco despacio. Son seis meses de diferencia, pero poco a poco, en unos 3, 4 años, ya se puede notar una diferencia mucho más grande. Por ejemplo, algunos años atrás, desde que yo he estado viendo esta página, la parte relacional tenía un 80%. Y ya va por un 74.9, ¿verdad? Ya he estado bajando. De ahí todos los demás, de hecho, la parte de los motores de búsqueda bajaron. En diciembre de 2019 tenía 4.7, ahora tiene 4.5. En cuanto a la parte de llave valor, tenía 4.8 hace seis meses y ahora tiene 5. Se subió un poquito. La columna ancha 3.1, también 3.1 antes, no hubo mucho cambio, ¿verdad? Y nada más. Entonces, solo era para mostrar la comparación. Porque encontré dentro de mis presentaciones de hace seis meses esta. Entonces, eso ya no está en la página. Ya no podríamos hacer esa comparación. En cambio, sí la podemos hacer. También, por ejemplo, la popularidad en cuanto a si es el código abierto o si es una licencia comercial. Hace seis meses, pues la separación era 50.9 para la parte comercial, 49.1 para la parte del código abierto, ¿verdad? Entonces, si la comparamos ahora con junio, seis meses después, comercial es 50.4. En realidad empezó a bajar un poco más la parte libre, ahora 49.6, antes 49.1, ¿verdad? Seis meses después, casi se está acercando a 50.50, ¿verdad? Esto lo podemos ver con el tiempo. De hecho, también está esta gráfica en este sitio. En el año 2013, la brecha era mucho más alta. Estamos hablando de un 35 a un 65, ¿verdad? Con los comerciales. Entonces, sí era bastante la parte comercial. Y antes, antes del 2013, aún más, ¿verdad? Tal vez yo consideraría un 90% y un 10% open source, pero muchos años atrás. Y de ahí, poco a poco, se ha ido acercando esa brecha. Hasta ahorita, ¿verdad? Que ya veamos casi el 50 a 50, casi. Y es probable que estos puntos se intercrucen, ¿verdad? En algún momento, no lo sabemos. Lo que pasa es que toda la parte del código abierto, pues, ha estado agarrando mucho más fuerza. Ya las bases de datos ya son bien robustas, ¿verdad? A comparación de, por ejemplo, con Oracle. Entonces, pues, ya la gente, pues, está prefiriendo no pagar por sus licencias, sino utilizar Postgres o utilizar cualquier otra herramienta que sea de código libre. ¿Ok? Entonces, pues, esta sería la tendencia. Eso es lo que andamos viendo en cuanto a qué utilizar. ¿Por qué es importante que ustedes miren este tipo de páginas? Porque cuando ya estén en la parte empresarial, pues, ya ustedes tienen que saber. Imagínense que esto cambie y ahora open source va a ser como quien dice la nueva guía de desarrollo. Normalmente ustedes deberían estar utilizando DMS que sean open source. Eso es lo que nos está guiando, por decirlo de esta manera. De ahí lo otro es qué modelo utilizar. Por el momento todavía sigue siendo el modelo relacional el que define precisamente a todas las bases de datos a nivel mundial. No solamente empresarial, sino de cualquier tipo. Pero vemos que sí hay una disminución. Un poco lenta, pero sí hay una disminución. Entonces, va a haber un punto en el cual, imagínense que se cambie. Dentro de unos cinco años o más, unos diez años, la parte documental alcanzó el 50%, igual como alcanzó la parte de open source a la parte comercial. Imagínense que Mongo llegara a ese punto. Significa que entonces ahora bases de datos tendríamos que separarla en dos. O mejor dicho, dar la mitad relacional y empezar a enseñar la mitad documental, ¿verdad? Por el momento, como sabemos que no es tanto el porcentaje, pero sí es significativo, lo que vamos a hacer es sacar un pequeño curso de la parte de MongoDB. En base de datos dos, me parece que han estado haciendo cambios en el programa y parece que los han estado teniendo también algo más de otros paradigmas, ¿verdad? Pero no hay que dejar descuidado a la parte transaccional, porque eso todavía se maneja en un 75% aproximadamente. Entonces, cuando ustedes salgan a la calle, pues eso va a haber. Y eso es a nivel mundial. En Guatemala podría variar, podría ser más relacional que documental, ¿verdad? Entonces, habría que ver esa parte también. Entonces, luego pasamos a los ejercicios del día de hoy. Como ya se acabó la clase, entonces necesito que lo hagan para el día de mañana. Entonces, lo pueden subir a una de las carpetas compartidas. Ahí se los voy a poner. Si quieren, tómenle un screenshot a esto. Entonces, lo que necesito es que elaboren un diagrama de estructura de datos de un modelo de datos con mínimo unos 10 nodos para que pueda trabajarse y que al menos contenga dos relaciones no jerárquicas. Entonces, ¿qué significa eso? Por ejemplo, relaciones de muchos a muchos, relaciones que forman un ciclo o reflexivas, pero de varias entidades, ¿verdad? Tal como se las mostré en el ejemplo. Y la idea es que al tener ya este modelo, ustedes puedan crear su equivalencia para que sea completamente jerárquico. Es decir, varios árboles, fue el ejemplo que les di. Entonces, ese sería el ejercicio 1. El ejercicio 2, y es un poco más amplio, es replicar el ejercicio del siguiente sitio. Este sitio es un artículo que publicó una persona que lo que está diciendo es cómo manejar datos jerárquicos con MySQL. La diferencia es que ahora ustedes van a hacerlo con Postgres. Entonces, lo que tienen que hacer es una copia del sitio, ¿verdad? Es decir, del artículo en el cual lo van a hacer. Para poder diferenciar que ustedes sí lo hicieron, el árbol va a hacer diferencia. Ustedes tienen que inventar su propio árbol. ¿Ok? Entonces,